Hola, hola muchachos, soy Hit y estos son los pica piedras de la NES y llego la hora de el castelbaña de Pedro pica piedra Venga murciaragorzos, mato batazos, mosquitos asquerosos Ohhhh, demasias Aquí si me caigo me muero, así que aquí no hay mucho espacio para sobrevivir De izquierda que hay, ahí no me acuerdo que había, pero no me voy a poner a agarrarlo tampoco, así que la verdad No sé si llego allá de un salto, eso lo dudo Bueno, no llegué Sube Pedro, sube, que el conde Drácula prehistórico te espera Bueno, estos esqueletos si te volteas, o bueno, si pasas de ellos Te persiguen, así que mejor no inventar con esa gente Esa gente peligrosa, mucho peligrosa Aquí, chinita ¡Yoló! Oh, me caí, pero bueno, bueno, tampoco perdí demasiado, la verdad Vámonos Eh, ¿contra Drácula? No, creo que los martilleros es lo mejor Un murciélago mosquitos ¿Cómo molestan? Eh, yo voy a saltar porque es... Tengo fe en que voy a caer bien Pasa esto Y pasa esto Esqueletor, te veo y te veo con mala intención ¡Yoló! Ah, ah, en tu cara, Esqueletor Voy a entrar en estos huequitos, si no me equivoco Sí, habían cositas Como una vidita Esqueletor, te veo, Esqueletor Vea, que quiera Un corre por tu vida, ¿no? ¡Oh, Pedro! ¡Corre, Pedro! ¡Oh, llegué! Vea, aquí la lava, sube Y tu culito muere ¡Ay, sube! Esta es la parte que se decía En la que si yo Le pasaba el juego O no Esa parte es peligrosísima ¡Sube! 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 ¡Dios mío! ¡Calculadísimo! ¡No! ¡Uy! ¿En serio? Me va a poner un monstruo de aguas sin entrada En la cabeza ¡Huegazo! Traidor Creo que hay ahí ¡Oh! ¡Chuletiax! A ver, me pone en vida porque saben que me van a traicionar así tan feo Que se disculpan, se disculpan al momento ¿Por qué andaba Frankenchico? Y no me acuerdo que hacía Frankenchico Coño, pero Pedro, por favor, volteate El masazo tiene que alzarlo para atrás viejo Ah, hay un huevito ahí, como que paso ¡Skeletín! Bombing ¡Adiós! Ese hombre se va y viene, como quiere Como él quiere ¡Quieto perro, quieto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta parte se caía, cierto! ¡Oh! ¡Demasiado! Ok, oyo Los choros de la esquina han vuelto ¡Hermano! ¡Agarra! ¡Tú quieto! ¡Que te veo! Me da que ese chorro está apendijeado Casi me lo zampo de frente Draculero, ¿eres tú? ¿Viene aquí? No, todavía no No he pasado por Frankenchico, ¿cierto? Así que... Como que la cosa no A ver, el huevito, ¿cómo funciona? ¿Lo mate y ya está? Sí, ya está, explosiones y kaboom Masacre y sangre portugués Ok, vine por ahí, así que estoy subiendo a su... Vamos a la última torre, la torre de Drácula Literal Es Castelvania, ¿no? ¡Pero es el primer Belmón! ¡Ja, ja, ja! Aquí estaba hablando de Frankenchico, creo que está aquí Este tipo pasarlo era un poco complicado Bueno, no era un bicho, era un bicho normal, creo A ver si un masazo de los poderosos los revienta de una... Sí Ah, digo, fue la salida, así que... Olvídate de pelear con él Ok, lo que no me acuerdo es hacia dónde me estoy tirando Y pasa exactamente eso ¿Quién construyó esta cochinada de castillo? Todo es un voladero Hola, Drácula Mete en las cholitas, eso es Y bueno, Drácula se fue de vacaciones Y bueno, aquí tengo que meter un masazo en los dientes Del sabroso, eh Del delicioso ¡Poh! Como todavía en las chanclitas ¡Más suada! ¡Más suada! Le di justamente al murciélago ¡Poh! 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 ¡Largo de aquí! El castillo es mío Me pertenece Y bueno, Drácula se fue de vacaciones A Hotel Transilvania Y todo eso Ahora ponle... El... El logo Instagram Me metaron los Picapier Y bueno, nos toca ir a... ¡Asia! Allá va, no, 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 no Me comí y... Y el peñón Eh, como pongo pausa en este juego, por favor Cancela... ¡Cazu! 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 Cancela, mano No me acuerdo ¡Oh! ¡No me acuerdo! ¡Oh! Bueno, me dejalo por aquí Porque ya veo que el pause no se puede Así que ya... No había entrado al nivel, pero entré Se me olvidó que el nivel... Había un nivel de agua Pero no se ahoga, así que... Tiene superpoderes bajo el mar Así que ya saben que si les ha gustado Me pueden regalar un like O partir del video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego